Muchas gracias, les agradezco mucho a mis compañeras y compañeros. ¿Se abre una discusión con presiones a favor y en contra? Si es análisis, si no vio discusión y en su caso aprobación. Me parece que si escuchamos primero a un estado solo con, después registramos y por favor, no por favor. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve en el tiempo y en respecto a los días que hemos tenido en esta parada. Desde el día que instalamos la comisión, yo sugería respetuosamente que a nuestra comisión, nuestra comisión se declarara en sesión permanente en cuanto durara la emergencia sanitaria que decretó el Consejo de Salubridad General de nuestro país. Hoy seguimos en emergencia sanitaria en cuanto el Consejo de Salubridad General no declare lo contrario. Seguimos viviendo la emergencia sanitaria y me preocupa mucho revisar que en la legislatura pasada no sesionó nunca la comisión de salud para dar seguimiento a lo que estaba suscitando en materia de la emergencia sanitaria y la pandemia. Porque el legislativo tiene una responsabilidad legal de ser un órgano de vigilancia y de control al Ejecutivo. En ese sentido, derivado de que se decreta la emergencia sanitaria, me parece que desde la legislatura pasada, el legislativo a través de su comisión de salud tuvo que haberse instaurado en sesión permanente, y aquí quiero hacer un paréntesis también breve, que declararse en comisión permanente, como ahorita lo estamos en la comisión de presupuesto, no quiere decir que en cualquier momento, que a todas horas, que las 24 horas, quiere decir que el presidente, sus secretarias y secretarios, planteen un calendario de sesiones constantes para que en 15, 20 minutos, de manera muy ejecutiva, esta comisión pueda ejercer su función de vigilancia e ir revisando en qué situación se encuentra la pandemia en nuestro país. Cómo van los contagios, cómo van los casos, cómo va la vacunación, y en este sentido poder invitar a los funcionarios responsables, escuchar de viva a los que está sucediendo, lo que está sucediendo, y tomar las medidas, tomar las responsabilidades, que a nosotros nos convoca como comisión de salud. Déjenme decir, para terminar, que la pandemia no ha terminado, estamos muy probablemente, probablemente, no lo deseo, no lo espero, pero es muy probable que tengamos una cuarta aceleración de casos, por dos motivos principales. El primero es porque al día de hoy, solo el 41% de la población de nuestro país tiene dosis completas de vacunación. Hay que avanzar en ello y ojalá y se pueda hacer, y esto no resta méritos a las actividades que se han realizado, simplemente la mitad de la población hoy todavía no está vacunada. Y mientras un porcentaje importante de la población no está vacunada, a pesar de haber tenido más de 100 millones de mexicanos ya en contacto con el virus, las posibilidades de que los contagios continúen es alta. Segundo, mientras los contagios se siguen dando, el cuerpo humano funciona como un virus, y puede salir una variante diferente. Es lo que hemos vivido con la variante delta, que hoy es la que aqueja la mayor parte de los contagios, pero ya hay otras variantes en el mundo que empiezan a preocupar. Insisto, mientras no concluyamos con la vacunación, estamos en una carrera en contra de nuevos contagios y de nuevas variantes. Por último, en esta posible cuarta aceleración, es que en los meses de invierno es muy probable que pudiera haber un efecto estacional. En las temporadas de frío vivimos un incremento en enfermedades respiratorias como es normal, y hoy en día hay cierta evidencia que direcciona a que en los meses de invierno pudiera existir un efecto estacional. Sumado al efecto estacional al hecho de que todavía puede haber contagios por nuestra propia epidemiología, es que es factible que haya una cuarta aceleración en los meses por venir. En ese sentido, concluyo respetuosamente, creo que es no solo conveniente, sino es responsabilidad de esta comisión declararlos en sesión permanente para acompañar al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de los Estados, mientras dure esta declaratoria de emergencia sanitaria. Creo que esto, y termino con ello, no quiere decir que no respetemos los tiempos para reunirnos y sentir que no pueda haber un calentario de cuestiones planeadas, es darle la relevancia que tiene a la situación sanitaria más compleja que ha vivido nuestro país en su historia. Y en ese sentido creo que nuestra responsabilidad y nuestro buen conducir de esta comisión tendría que estar convirtiendo con la situación que el país está viviendo. Es cuanto, les agradezco la oportunidad y ojalá lo pudieran considerar. Muchas gracias.